Y de nueva cuenta, tomo papel y lápiz y comienzo a escribir y a pensar en ti. La tarde llega y aún puedo sentir el aroma de tu perfume. Ese perfume a Chanel, pero resbala sobre mi cuerpo. Soy libre, mas de tu pasión estoy preso. Tan pequeña y tan frágil, pero tan apasionada. ¿Eres tú esa mujer que provoca del amar estas benditas ganas? Haz como describir esos momentos en los que me pierdo en la calidez de tus deseos. Dime cómo. ¿Cómo dejar de añorar lo que me entregas cuando con tus labios vas esculpiendo en mi alma con tus besos mis anhelos? Pequeña y frágil, sí, pero tan apasionada. Cuando al amar y entregarte toda, dejas sobre el sofá tu porte de dulce y bella dama. Y no, no es que te exprese lo que de sobra tú sabes. Que en mi vida, en mi vida eres esa llama en la que mi cuerpo arde. Tan pequeña y frágil, sí, pero tan apasionada. Si te lo sé, yo ya no puedo vivir. Tan pequeña y frágil, sí, pero tan apasionada. No puedo vivir.